Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, fantástico día, muy bueno, una leche, un coñazo de día, menudo rollo, madre mía, pero bueno, parece que el volumen, aunque es lunes, algo, algo nos está, bueno, está reviviendo, está diciendo algo, los números que hay por ahí tampoco es que sean nada del otro mundo, pero bueno, hay un notición, una noticia que no será suficiente, pero es una excelente noticia y hay que compartirlas, por supuesto, lo que son noticias buenas, lo primero, y ahora, la pregunta del millón, cuando vas a hacer una operación, la pregunta que tienes que hacerte, siempre, 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 tienes que verla, haber hecho tu análisis y decirte, ¿vale la pena el riesgo? Todos mis alumnos lo sabréis, y bueno, algunos también, los antiguos, siempre es algo que siempre digo, ¿vale? Pregúntatelo, ¿de verdad vale la pena el riesgo? Y una vez que ves que eso puede ser, si es positivo, adelante, si es negativo, más vale muchas veces, porque una retirada de tiempo suele ser una victoria, tenerlo en cuenta. Decía la reina Cristina, es necesario tratar de superarse siempre, esa tarea debe durar toda la vida, superarse no solamente en cuanto a objetivos, porque a lo mejor estamos contentos con lo que tenemos, pero nuestros conocimientos, como no los superemos y no nos adaptemos a la velocidad, además, que ahora va el mundo, estamos jodidos. Entonces, venga, hay que hacer un poquito hincapié, no me enrollo más, vamos a comenzar con ese pedazo de notición que tenemos aquí, y es este. Vamos esto. ¡Pah! ¡Guau! ¿No lo veis? ¿No lo estáis viendo? 1072, más, más, otros 100 pavetes que tenemos ahí en las wallets, ya son 1100 y pico. Casi, 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 un 12% del objetivo. Está bien, pero no es suficiente, chicos. Tenemos que poner las pilas. Siempre estamos diciendo, oye, joder, hay que ayudar, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas que valgan de verdad la pena, y esto vale de verdad la pena. Nuevamente, os vuelvo a dejar aquí debajo los links, os vuelvo a dejar los wallets de, bueno, que ahora veremos una noticia genial, de Twitter, ¿vale?, en varias redes para que se haga más baratito, de verdad. 5 pavos, a ver, mira, aquí está Aquaman, 100 pavos, otro de 150, otro de 100, o sea, ¡hay un huevo! Y cada uno, unos han podido 5, otros han podido 10, otros han podido 50, otros han podido 100, no importa. Pero de verdad, hay un pequeño pique ahí en los que van yendo a más. Pero está bien, está bien. De verdad, que lo importante es el objetivo. A ver si tenemos un pequeño CryptoShark, chigrín, ¿vale?, que se ponga así con su traje y su... a darnos clases aquí, ta, 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 venga. A ver si tenemos suerte, pero vamos a ayudar, de verdad. Esto vale la pena. Si no invertimos aquí, 18 donativos, ¿eh? Y sois miles de personas, bueno, 19 creo que son, sí, 19, 19. Miles de personas viéndolo, 19 donativos. Me parece un poco... que mucha gente tiene la lengua muy larga, pero a la hora de actuar, como hagáis lo mismo con las inversiones, vais jodidos. Pero bueno, en fin, chicos, de verdad, vale la pena, ¿eh? Ponerlo a pilas y vamos a... 10 pavetes, si es que no digo nada más. 10 pavos, 10 pavos, 10 pavos, 10 pavos, 10 pavos, 10 pavos, ya está. Venga. Bien, vamos a otro noticioso que es este. La ONU alerta. Títer lidera las estafas con criptomonedas en Asia. ¡Guau! ¿Tienen unos huevos? O sea, esto sabéis lo que es, en realidad, ¿no? En realidad es empezar a meter mierda a Títer. Mierda de la importante. Estamos hablando de la ONU, ¿vale? No estamos hablando de que, bueno, no sé quién ha dicho que... Compartido más cerca a mi Títer, la stablecoin USDC de Cycle, actualmente tiene una capitalización de 25.000 millones de dólares, etc. Aquí hay algo más, ¿vale? Ya lo sabemos, lo tenemos claro. Pero, cuando yo digo muchas veces el riesgo, reducir el riesgo, hay muchos tipos de riesgo y uno de ellos es el riesgo de cambio. El riesgo de... Bueno, cambio, sí, pero... Vamos a llamarlo riesgo de cambio porque, aunque aquí habrían con Títer algún que otro riesgo más, pero vamos a llamarlo riesgo de cambio. Si tú puedes estar en un exchange y hacer ese trading contra USD, dólares, sin necesidad de pasar por Títer, primero, te estás ahorrando un cambio, y segundo, o si es en euros también, que también es posible, pues hay pares en euros. Pues, joder, ¿para qué vas a cambiarlo a Títer? Yo, inclusive, si alguna vez he tenido que hacer un cambio de exchange a otro, lo paso en Títer y luego lo he convertido en USD. Si, total, son unos... Nada, lo que cuesta. Nada. Pero bueno, eso ya... Haya cada uno, ¿vale? Haya cada uno con lo que hace. Pero yo procuro estar fuera de la stablecoin, me da igual que sea Títer, que sea USDC... Si no me queda más remedio, la utilizo, evidentemente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero... Oye, no sé. Por otra parte, más miedo todavía. El MPMI alerta que el 40% de empleos mundiales desaparecerían con la guía. ¡Esto es malo! ¡La guía es mala! ¡La guía es mala! Las criptomonedas son malas, el Títer es malo, y todo el mundo es malo. Menos lo que nosotros te decimos. Haz lo que yo te diga, y no lo que yo haga. Ahora ya nos quieren hasta restringir la ropa. Van a comer la polla. Perdón. No es por vosotros. Es por... En fin. Vamos a ver esto que os quería enseñar. Estaba yo aquí con la pantalla. Esto, evidentemente, son los futuros del CME, y todos sabemos que tenemos aquí un gap. Está la gente muy contenta. ¡Está rebotando Bitcoin! Bueno, yo personalmente no creo que esté rebotando Bitcoin. Creo que lo que va a hacer va a ser cerrar el gap. Puntos importantes, puntos importantes, mirad. Resistencia, resistencia, soporte, resistencia, resistencia, soporte. ¿Qué va a pasar aquí? Resistencia, pero con un gap cerrado. Bueno, vamos a por el gap. Pero estamos perdiendo el foco. Y aquí debajo tenemos un gap más importante, bastante más importante. 39.600 a 40.360. Evidentemente tenemos gaps abajo más guays. Este de 20.000. Sí, pero yo creo que este ya nos podemos olvidar de él. Pero, pero, del gap de 39.000 y pico, no, no me olvido. ¿Vale? Lo digo porque hay gente que piensa que es que ya no vamos a bajar nunca más de 40.000, que no vamos a volver a ver los 37.000, los 35.000, los 32.000. Hay gente que piensa que eso no va a pasar nunca más. Yo me alegraría, ¿eh? ¿Vale? Pero, jeje. Los cuentos de Hadass. ¿Qué daño ha hecho Disney? ¿Qué daño ha hecho Disney? Dios mío. En fin, de momento Bitcoin, vamos aquí rebotando. La vela del día es bastante decente para lo que hubo ayer. Está abrazando la vela del día anterior. Tampoco es que tuviese que correr mucho. ¿Vale? Estamos hablando de un 3.34. Está muy bien. Y han pasado dos cosas importantes. La primera. Bueno, tres. La primera. Línea de tendencia. La perdemos. La recuperamos. Segunda. Mínimos al cierre. Mínimos anteriores, ¿vale? Porque hicimos un mínimo. Bueno, dos mínimos. Máximo. Otro mínimo. Otro máximo. Un mínimo. Otro máximo. El primer mínimo lo perdimos. El segundo mínimo lo perdimos. Pero lo hemos recuperado. ¿Vale? Entonces, recuperación de línea de tendencia. Recuperación de este mínimo. Que era un mínimo más o menos claro. RSI recuperación de zona de 50. En diario. ¿Esto quiere decir que vamos para arriba? No. Pero, de momento. Ahí vamos. ¿Vale? Entonces, esas cosas son importantes. Ahora bien. Si nos fijamos en nuestro querido alerts. Hicimos un pico por debajo de la línea de puntos. Que nos puede indicar, oye, que nos vamos para abajo. Pero todavía, hasta que no recuperemos la línea de puntos rojos, tampoco nos vamos para arriba. ¿Vale? Todo esto es una especie de zona neutral. Que es como está ahora mismo el mercado. El mercado está muy neutral. Después de ese primer FOMO. El FOMO se va soltando un poquito de tensión. Esa presión que teníamos ahí, en la parte superior de este canal. Uf. Que no se pudo con ella y nos vinimos abajo. Bueno. Algo que es totalmente normal. Pero, sorprendentemente. Sorprendentemente, seguimos aquí. De todas formas, estos retrocesos. Si va yendo donde tiene que ir. Donde yo creo. Donde yo quiero que vaya. No pasan en dos días. ¿Vale? Vuelvo a insistir. ¿Veis todo este retroceso? No pasó en dos días. Inclusive este. ¿Vale? Fijaros. Desde que hice ese máximo. Hasta que llegó abajo. ¿Vale? Son 22 días. Aquí llevamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por el... Cinco. Y... Joder. Y ya... No. Sí. No. Esto es así. Esto es así. Relax. Relajarse. Que de aquí. A la línea roja. Todavía queda un montón. Yo tengo aquí 15 de abril. No sé cómo estará. Para qué fecha estará el este. Pero el halving. Pero bueno. Ya lo iremos actualizando. Según me diga el siguiente reloj. Poniéndolo un poquito más. Yo creo que va a ser un poquito antes. Pero bueno. Entonces, bueno. De verdad. Tranquilizarse. Porque estas cosas no pasan en dos días. Lleva bastante más tiempo. Bastante más tiempo. ¿Vale? Así que respirar. Respirar hondo. Que no pasa nada. Esto es simplemente una inversión. Además, aquí estamos para divertirnos. Para pasárnoslo bien. No para decir. Yo tengo más huevos. Yo sé más. Yo tengo razón. Tienes razón. Vale. Pues habla con tu. Vaya. Yo tengo aquí. Yo hablo aquí. Con mi cuadro. ¿Vale? De Star Wars. Aquí. Yo hablo con él. Y le digo. Ay, Luke. Utiliza la fuerza. Me dice. Utiliza la fuerza. Yo le digo. Utilizo la paciencia. La fuerza. La fuerza. Ya la has jodido. Ya tengo que colgar luego el cuadro. ¿Sabes? Entonces. Pues. No sé. No sé. En fin. Vamos a el Total Market. Que de momento muy bien. Muy bien. Porque está soportándose perfectamente en la zona de 1.6. Inclusive está casi casi como así abrazando la vela del día anterior. Todavía no le hace sombra completa. Le falta. Bueno. Pues te debería pasar por ahí. Porque la mecha no la completa. Pero bueno. Eso no es importante. Lo importante es que está soportándose. El volumen en diario no es ninguna maravilla. ¿Vale? Lo vemos. Ha pasado por encima, por ejemplo, del domingo. Que no está. Que menos mal. El del sábado todavía no lo ha alcanzado. Pero bueno. Ya está poquito. Con las cuatro horas que quedan. Y media. Pues bueno. Yo imagino que lo pasará. No va a ser un gran volumen. Pero. Bueno. Tampoco nos va a decepcionar. Vamos a ver qué pasa mañana. Y sobre todo. Cómo cierra. ¿Vale? El cierre es importante. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. De momento. Hizo una zona de. Bueno. Ayer. Una mecha muy. Una vela muy bonita. Y hoy está rebotando. ¿Vale? No hay mucho volumen. Como ya hemos visto. El USDT. Baja la dominancia. USDC. Baja la dominancia. Aproximadamente lo mismo. Ambos dos. Así que. Dinerito. De ahí. Que está volviendo a Bitcoin. ¿Es poco? Es mucho. Yo creo que es poco. Y que ha salido dinero en el mercado. Eso es lo importante. Lo apaje. Claro. Ha llegado la dominancia también. A una parte inferior. ¿Vale? Que es importantísimo. Esa línea verde que tengo ya aquí marcada. En los 34 y medio. Es una línea históricamente importante. Por eso ya la tengo ahí marcada. ¿Vale? Se soportó. Se soportó. ¿Vale? Entonces. Bueno. Me gusta. Ya está. Y justo he llegado ahí. Y se ha dado la vuelta. Bueno. Ya veremos a ver cómo sigue actuando. Hay que. Tener esa paciencia. Hay que tener paciencia. 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 No hay que tener paciencia. Y actuar. Es decir. Lo que no puedes hacer es. Yo me siento. Tengo paciencia. Y que ocurran las cosas. No. Tienes que provocar. Tienes que hacer que sucedan. Bien. A ver. Contra esto no podemos hacer nada. Es decir. El mercado va en el lado que vaya. Nosotros lo único que tenemos que hacer. Es adaptarnos. Y seguir el mercado. Ya está. No el precio. Cuidado. Que son dos cosas distintas. Seguir al mercado. Follow the trend. Bien. Edra Hasgrapple. Hemos visto esta mañana. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues un poquito de todo. En la parte negativa. Tenemos a los cortos de Bitcoin. Que vuelven otra vez. Bueno. De momento. No es mucho. Pero. A retorcer un poquito. La primera resistencia. A la que han llegado. Pues bueno. Pues se les ha resistido. Vamos a ver. Que irá un poquito para abajo. A ver si son capaces luego. De dar la vuelta. Ir para arriba. No sé lo que harán. No me importa. Me adaptaré. Y seguiré. Lo que tengan que seguir. Root. Retorce de un 7,5%. Hitek. Retorce de un 6%. Algo totalmente normal. Después de las carreras que se lleva. SMR. No está bonito. ¿Vale? No está bonito. Porque. Sigue. Y yo tampoco raro también. Flux. 3,5%. Trias. Bixeres. Bit2Me. 2,5%. A del momento. La zona de soporte. Así que. Ni tan mal. Ni tan mal. Ojo. Para Bit2Me. Así que. Bien. Bueno. Pocas pérdidas por lo que vemos. Y en el lado positivo. Que es donde ves. Esa dominancia. Baja la de Bitcoin. Baja USDC. Baja USDT. Está aquí. Ah. Un poquitito. ¿Vale? Bueno. Sube Bitcoin. Entonces. El dinerito se lo está gastando la gente. Con cuidado. Las altcoins suben bastante bien. Eso es muy bueno. No muchas. No demasiadas. ¿Vale? Porque bueno. Ya estamos aquí enseguida. Por debajo del 5%. Pero. Oye. Está bien que recuperen parte de esa pérdida. Que sigan aguantando ese colchoncito. Y además. Algunas. Que estaban tiempos sin moverse. Chilis. Por ejemplo. Es una de esas que. Joder. Había retrocedido mucho. Sin haber. Salido muy al alza. Todavía. Está todavía en la batalla. Más chunga. ¿Vale? Y bueno. Pues intenta volver. Y otra vez. A por la resistencia. Bien. Ioz. 11.66. Gente que estaba posicionándose en Ioz. Bien. Tiene la zona de resistencia. Todavía. Que tiene que intentar romper. En los 0.17.5. Tezos. 10.42. Bien. Atacando esa resistencia. Que tiene que atacar. Fantástico. Lo está haciendo muy. Muy. Muy bien. ¿Vale? Por un lado. Zeller. Bien. Noia. Y NJ. 9%. Igual. En la zona de acumulación. Para intentar. Imagino. Que salir a la masa más adelante. Poli. 6.90%. Bien. También igual. Dándonos. Muy buen. Muy buen feeling. Pero. En este caso. Mientras no pasemos. Estas líneas de tendencia. Lo tenemos complicado. ¿Vale? Hay. Hay. Z. K. K. O. G. N. W. S. M. I. Tía. Que sigue. En su caminito. De momento. Parece. Esas mechas. Nos indican que. Está. Está costando. Pero. Ojo. Es que sigue. 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 Como el conejito de Duracell. BNB. 318. Fijaros. La subida de 1.620. Para intentar ir otra vez. A la misma zona de resistencia. 3.370. Una zona muy antigua de resistencia. Muy importante. Que en el momento que la pase. Ojito. Porque. Ya nos iríamos fácilmente. A la zona de los 450 dólares. No está nada mal. Para BNB. SeaCoin. También un 6% por ahí. Firo. Uniswap. 533. Perdón. Bueno. Pues ahí lo está intentando. La está costando. Le está costando bastante. Más de la cuenta diría yo. Mina. También 536. Pilecoin. Un 5%. A ver si es capaz de romper. Esa zona también. Que tenemos ahí. Ya tocó. Se nos vino abajo. A ver si le vuelve a romper. Y consigue consolidar por encima. En vez de hacer unas salidas tan potentes. Pues bueno. Que las haga más suavecitas. Pero que consolide el movimiento. Si no es difícil. Arbitrum. También un 5%. Fantástico. Aunque vamos a decir de Arbitrum. No podemos decir nada. Rose. Mucha gente en Rose. 477 al alza. Bien. De toda esta zona de caída. Parece que ya quiere parar. Parece. Y ya veremos a ver cómo sigue. IOTX. 459. Para mí es interesante esta línea de tendencia. Una vez que la toque. Sea donde sea. Podrá ser para mí. A mi modo de ver. Una entrada. Ahora bien. Si se nos viene aquí. Luego hace una subida. Y luego viene aquí. Y pierde la línea de tendencia. Tendríamos un hombro. Cabeza a hombro. Y nos iríamos para abajo. No creo que vaya a hacer eso. Al menos de momento. ¿Vale? DOT. Polka DOT. 440. Por encima de la zona. Bien. Igual tiene una posible forma de hombro. Cabeza y hombro. Vamos a ver. CHR. MWR. Link. 4.45. Bueno. Pues. En una batalla diferente. Pasando a una zona importante. A ver si consigue llegar. A la zona de los 18. Bonk. La meme coin. También anda por ahí. Y bueno. Pues ahí tenemos los. Staple coin. Esta fast coin. Luna. También anda por ahí. One. ICP. Phantom. Bet. 4%. Entonces bueno. Está bastante bien. Tenemos a ver. Esto es. Si no vamos a más o menos. Empezamos a tener muchos ceros. Y ya mucho rojo. 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 Pero no hay tanto rojo. Y sin embargo. Bastantes recuperaciones. Hay algunas que son pequeñas. Ya lo sé. Después de las caídas. Pues bueno. Pues que la vas a hacer. Pero lo que hay que hacer es parar. Simplemente respirar. Dejarlas correr. Y ya está. Igual que muchas veces. Tenemos una operación. Y la aguantas. La aguantas. Y la aguantas. Joder. Luego dejar correr. Cuando suba. Tener la paciencia suficiente. Para que corra. ¿Vale? Porque si no. Va a ser muy. Muy. Muy complicado. Que te vayas al alza. Por su parte. Monero. No estaba dando una vela muy buena. La de hoy. Sin embargo. Semanal. ¿Vale? Hoy ha empezado la semana. Un poquito roja. Si no vamos a diario. Fijaros. Qué bien. Ha estado haciendo la recuperación. Ahora. Pues lo normal es que tenga un retroceso. Veis que ha llegado a esta zona de lucha. ¿Vale? Pues vamos a un retrocesito. Para luego. Yo creo que va a seguir subiendo. Y Bitcoin caer. Así que. Bueno. Pues ya iremos recogiendo beneficios. De nuestro querido Monero. Muy bien. Monero da dinero. En cada. Dependiendo del momento. ¿Vale? Así que bueno. Paciencia. Y bueno. Si se cayese mucho más abajo. Pues le compraríamos bastante. Bastante más. Porque. Está la cosa calentita. Y. Yo sé que. Hay gente que cree en los gnomos. Le gustaría que esto siguiera. Siempre. Ascendente. Y siempre. En la dirección que quieren. Pero esto no. El mercado no funciona así. El mercado no sube en línea recta. ¿Vale? También os digo. Todo lo que estemos haciendo. Una zona horizontal. También es una corrección. Cuidado. ¿Vale? No nos engañemos. Es decir. Toda esta zona horizontal. No es una corrección. Como tal. En cuanto a precio. ¿Vale? Pero si. En cuanto a la zona del canal. En la que estamos. Manteniendo el precio. Entonces. Cuidado. ¿Vale? Porque aquí veis. Como hemos corregido la presión. Bajista. Por lo tanto. Alcista. La hemos corregido un huevo. Desde estos máximos. Pam pam. Desde que empezamos la zona. Estaba arriba. Fijaos si la hemos corregido. Que estuvimos perdiendo. Incluso el 50%. ¿Vale? Si ahora nos hace otro tramo aquí. Por encima del 50%. Con sus dientes de sierra al alza. Y tal. Igual. Nos vamos a la zona de 52. Tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Esto es algo que no tenemos que desdeñar. Por mucho que queramos. Que Bitcoin caiga. Y que lo lógico. Es que dentro de un margen. Tenga sus caídas. Y ya sabemos las históricas. Cómo se las gasta. También tenemos que ver. Que en un momento dado. Se va y te dice. Ah no. Vas a comprar más rápido. Más caro. Si ahora hiciese un escape. Y yo os planteo lo siguiente. Si ahora Bitcoin hiciese un escape. Generaría un FOMO tremendo. ¿Qué creéis que pasaría después? En fin. Pensadlo. Simplemente para que veáis. Que esto es una partida de ajedrez. Que lleva sus tempos. Que lleva. Sus faenas. También sus putadas. Porque bueno. El mercado es así. De caprichoso. Yo digo que es ese gran hermano. Que nos tiene a todos. Hippiados. Y dice. Ahora le podemos hacer más daño. Ahora le metemos el palo. Bien sea a la baja. O bien sea a la alza. Así que prepararos. Para esas circunstancias. Vamos a terminar con Bitcoin. En una hora. Tenemos. Cuatro velos ascendentes. Aquí el volumen. No era muy bueno. Pero esta última. El volumen. Ha sido bastante decente. Con lo cual. Vamos a ver qué pasa. Pero no ha sido capaz. De cerrar por encima. Toda esa zona. Que está ahí tonteando. Bueno. No ha pasado. Absolutamente nada. De momento. Que sea importante. Que sea digno de mencionar. Más allá. Pues de dos velitas de caída. Aquí. Y poco más. En cuatro horas. ¿Vale? Así que chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Estad muy atentos. A este residuo. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Que todavía queda un huevo. ¡Gracias! Obedeo ayer. CC por Antarctica Films Argentina